Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Elden Ring. Elden Ring, es Elden Ring, sal del juego. Mirad, aquí estamos con el André, el André Junior, que nos está clavando martillazos. Hola Viero, ¿cómo estás? Bueno, Viero ha muerto a martillazos. Cada día buscaremos una pose diferente para sorprenderos a todos. Bueno, yo ya me levanto, estoy aquí colgando del filo de la espada, ojo, imagínate. Bueno, Viero, estuvimos el otro día, bueno, farmeando mucho por una zona, una de esas zonas que nos quedaban pendientes de hacer subterráneas, ¿no? Y ahora, dígamelo usted, ¿hacia dónde iremos? Bien, ¿seguiremos por zonas subterráneas o, por lo contrario, ya saldremos al exterior? Una vez más. ¿Nos toca? Vamos a ir al subsuelo. Venga. A la gracia más a la izquierda de todas. A la que está más a la izquierda, esta. Esa es. Pues venga, vamos a la ribera del lago de la putrefacción. Ah, sí, que esto lo desbloqueamos, ¿no? Pero no llegamos a hacer nada, esa zona. No. ¿Es verdad? Bueno, esta zona tiene, es complicada, no porque hay muchos enemigos ni nada. Sino porque hay putrefacción, ¿no? Sí, vale. Perfecto. Hay un truco aquí. Vale. Que consiste en hacer una cosa. Has visto. Qué bien, qué bien me das, qué bien te explicas, joder. Increíble. Hay un mapa, por cierto. Pues venga, mapa encontrado. Tampoco es que estuviera muy complicado encontrarlo, ¿eh? Pero bueno, uf, míralo, míralo. Vale. Hay dos tipos de putrefacción, ¿vale? Si tú, cuando te pudres, estás dentro del agua, sí. Te quita más la putrefacción. Si estás fuera, quita menos. Entonces, tenemos que entrar en el agua y justo cuando vayamos a pudrirnos, salir. ¿Y hay que ir jugando con...? No, no, no. Solo una vez. Ah, vale, 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 ok. Ay. ¿Qué está pasando? Vale. Vale, esta zona. Vamos a ir primero al sitio principal y luego iremos a explorarla porque hay un jefe aquí. Pero primero lo que haremos es llegar a la gracia. Eh, córreme. ¿Se nace aquí? Ay, madre. Voy a morir. Vamos a ir directo a esas estatuas de ahí. Vale, va. Y luego ya exploraremos la zona. Que hay un jefe, creo. Bueno, yo no lo encontré. Pero en el lago hay uno y por el camino principal hay ocho. Cúrate. Sí, sí, voy controlándolo. Voy mirando la barra todo el rato yo. Madre. Buah. ¿Seguro que llegamos bien? Que sí. Está ahí delante, ¿la ves? Sí. Venga, última. Perfecto, hemos llegado. Justo, ¿eh? Sí, ya está. ¿Despansa? Vale. Bien. Vale, hemos llegado. Vamos a salir a la vez y explorar un poco. Sí, ¿no? Siempre podemos aparecer aquí ya. Sí. No sé si habrá algo, pero esta gracia ya la tenemos. Bueno, sí, habrá que investigar, ¿no? Hay que intentar volver a hacer lo de la pucha facción. Buah. Si no, tampoco es muy grande la diferencia, pero al final se nudo. Ah, no se puede subir, corre. Sí, saltando, saltando. Ah, vale, vale. Bueno. Bueno. Bueno, como tampoco llevamos muchas almas, ¿no? Bueno, runas. Oh. ¿Y esto? A ver. Hostia. Lo habíamos descubierto, ¿no? Ah, mira, podemos subir aquí a los pilares de detrás, quizá. ¿Dónde, dónde? No, 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 nada, nada. Mira, por ahí hay pilares también ahí. Pero no sé, no creo que lleguemos. ¿Y cómo bajamos ahora? Buah. No, por las escaleras. ¿Hay escaleras? Sí, aquí. Voy. Buah. Joder, pero no tengo tiempo ya. Ya por aquí viene. Voy. A ver si tengo algo para la putrefacción. No, no, pero no lo uses porque te vas a volver a podrir. Ah, ya. No creo que llegue a ningún lado, ¿no? No, pero vamos a mirar, si yo no sé. Mira que hay algo. Nos va. De los basiliscos pasamos. Vale, seguimos. A ver si llegamos ahí, ¿no? Bien, ahí. Ahí hay algo, hay una puerta. Hay una puerta. Ahí sí que llegamos. Creo que sí. Es una ventana, hay que rodearlo. Hay mariposas, tío. Quiero decir que a lo mejor no hay gracia. Trampa absoluta. Agachado. Nada, no. Ahí, mira la columna hecha. Me queda esta solo, voy a morir ya. No sé si hemos activado algo, pero no hay nada. ¿Ya estás tú? Sí. Está activado. Está activado. Vale. No sé para qué, pero... ¿Cómo se ha activado? Este lado de aquí. Aquí no, eso yo me acuerdo que hay algo. Pues vamos. Ah, vale. No he llegado a podrirme. Ah, bueno, hay una puerta, vamos a mirarlo. Mira, ahí hay una. Mira. ¿Nos vamos ahí? Sí. Tenemos que hacer lo de... O teco. Sí, tiramos. Total, más o menos es lo mismo yo creo. Un cofre. Manual del... Eso no nos sirve, es para craftear. Pues... No sé. A seguir este puente por aquí. A ver si por aquí hay algo. Uy. ¿Qué? Me he muerto. Oh, no tenía seleccionada los estos, tío. Espérate, vuelvo. Estoy tontito. Y ponte en el vial de médica regeneración. ¿Eh? Sí. Vale. Y cámbiate la primera por la burbuja. Ya para jefes va muy bien. ¿Ya va mejor la burbuja? Es... Sí. Esa. El... Eso hace que un golpe no te quita vida. Vale, ok. Bien. Perfecto. A este, ¿no? ¿El qué? Este es el que... Voy al de médica ese. Pues me lo tomo ahora este. Sí, te regenero. Tres minutos. Bueno. Vamos a seguir investigando, va. Al final te salva de un poco de daño. Sí, algo te recupera. ¿Ves? Ese es el que he activado yo. Pues vamos a ver si hay más cerca. Sí. Por aquí. A ver. A ver qué hay aquí. Mira, hay objetos. Pero menos hay objetos. Esto se ha de activar seguro. Ah, este es el jefe. Hostia. Pues venga. ¿Lo habías hecho? No, no, no. A ver cómo estamos leídas para hacerlo. Hostia puta. Vale, ya sé que habrá que hacer. Habrá que tomarse las píldoras para la ubicación. Que no nos quite daño para el siguiente intento. de este el, si, si, lo preparo ya vale pues esperamos a que venga vale, vale, pero aguantamos vale, vale vamos ver bien Si no he hecho nada ¿Qué dice? No me ha dado tiempo a hacer nada Yo no sé si tomarme los bolos o no Porque al final nos tira Bien, y si hacemos que venga el aquí Vale ¿Podemos hacerle con un flechazo? Sí, pero corre Venga, espera Yo no me los tomaré ¿El qué? Los bolos No, porque al final me tira Y tengo la puerrefacción más fuerte Venga, activado, bien Va Así yo puedo luchar en el agua También Vale, no puede Oh, esta era Otra vez Me lo ha hecho Me lo ha hecho Me lo ha hecho, lo has visto, ¿no? Sí, no A mí, a mí ¡No! Nada, que de ningún puto sentido este pavo Vale ¿Cómo? ¡Sube! Nada, tío Vamos a hacer que venga el al agua Vale Bueno, da lo mismo Pero es que como nos da un golpe eso nos mata Me voy a intentar meterme aquí entre su pie Y me rasca y no me puede dar Que me lo hizo la otra versión Y funcionó Ah, ¿tú es distrayéndolo? Vale, vale No Va, va, va Tú puedes Sigue, sigue dándole Vale, vale La cabeza No, no le puedo ¿Tienes la burbuja? Sí Puse tu ataque especial No No Puede ver el futuro No, pues tú ¡Tú madre! ¡Tú madre de puta, eh! Vale, vale Pillando cosas, ¿sabes? Venga, va Venga, va Pero es la manera, eh, bien Vas a caer Tiene que intentar No Es que el cabrón ¿Tú has visto lo que te hace? Es difícil Tengo una opción que te mata, tío Tengo una opción que te mata, tío Tienes que estar pendiente de no morirte de poder Atacarle De que no te ataque Pero esa es la clave No irle de cara No irle de cara No irle de cara Porque si le das de cara Estás muerto Bueno, vamos a seguir Guiamos media hora con el amigo Va Esta zona es jodida, eh Esta zona es jodida Bueno, va A ver, a ver, a ver Venga Está bien, eh Va ¿Podemos? Sí Sí Es casi un buen pobre A lo mejor estas columnas que hemos creado Son para saltarle desde arriba o algo No creo No creo, ¿no? Vale, va yo por aquí Izquierda y tú derecha Vale Va A ver No me quedan ya ¿Vamos? Bueno Ya sabemos lo que hay que hacer ahora Ahora sí que lo tenemos ¿No puedes? ¿Lo tenemos? Mira, ¿cómo me da eso? Tranquilo Lo tenemos Ahora sí que lo tenemos Ahora sí que lo tenemos Vale ¿Dónde va? ¿Dónde va? Va por ti Vale, va No, puto ¿Qué me ha logrado hacer, eh? Estoy tonto No aprendo Vale, vale Vale Voy Bien ¡No! Es que se gira, tío Oh, oh Vale, vale Muy bien, bien Muy bien, muy bien Lo has quitado encima, tío No sé cómo Vale, vale Salgo Vale, no me ha dado No me ha dado No me ha dado O sí Me ha dado y ni lo oigo, tío Ni me doy cuenta que va por mí Increíble Vale, castigale, bien Vale Voy yo Vale 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 Bien Turamos Mierda Uf, casi me da No valga Vale Vale Turamos Vale, vale, vale Se cae Voy en la cabeza ¿Le doy? Vale Dale más Vale Va, uno más Vale ¡Vamos! Ve, tómate Cuidado, cuídate bien Vale Vámonos aquí, Montículo Muy bien, muy bien Muy bien, Viero Oh, pedazo de espadón Madre mía Muy, muy, muy bien Nos te lo transportamos a... Uf Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Le queda uno? Vale ¿Cuál es? Es la que está a zoom, a zoom A más abajo La de abajo ¿Esta? Sí Buah, buah En fin Buah Sí, porque si no perdemos las almas, tío Tienes toda la razón, eh Uf Vale, ahora vamos a activar eso Luego, para allá Eso no hace nada, eh Seguro Yo creo que sí, eh Seguro Yo creo que sí Bueno, al menos nos han dado No sé si tengo runas, a ver Necesitaré 20.000 Es una locura No tengo tantas ¿Tú cómo vas? Tú sí, ¿no? Lo voy a subir He subido uno Ni de coña Vale Bueno, pues va Pues no hacemos esa zona ¿Ahora dónde vamos? Vamos hacia aquí abajo Al templo Venga, va Bueno, joe Madre mía Ha costado, eh Ha costado Madre mía Madre mía Lo que ha costado Por aquí, ¿no? Ah, creo que es por abajo Sí, aquí hay algo Ah Pues mira Una runa, tío ¿Y no te has matado? No A ver, es que no he visto lo que hay Ah, vale ¿Y esto? Siempre has dorado Vale Otra vez abajo ¿Y desde aquí? Sí, aquí hay mantis de estas ¡Fundo! Las mantis Muchas ¿Son difíciles? Hay que matarlas Ya sabes cuáles son, ¿no? No Bueno Ahora ya sabrás cuáles son Vale No vayas al río Porque te pudres Claro Oh, sí Estaban en una cueva Es verdad Sí Bien En equipo siempre mejor Hay unas cuantas, eh, tío Hay unas cuantas, eh Vale Hay que ir hacia aquí delante Vale 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 Ve tú a la de la izquierda Y yo a la de la derecha Es que hay muchas Espera, espera, espera Espera, espera No vayas No vayas No vayas No vayas Vamos a hacerlo No les quitas No, no, para que vengan Para que vengan Viene solo eso Claro Vienen dos Bueno, dos, perfecto No, una, una A la de la derecha A la derecha No yo a la derecha A la derecha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El inventario? Ah, es una daga. Ah, vale. Claro, pero esto para nosotros no nos sirve. Pero bueno, algo más para la colección, ¿no? ¿Bien? ¿Hay algo más por aquí? No. Vamos a ir a la derecha ahora. Vale. Y ya llegamos al boss de esta zona. Al de verdad. Este es el de verdad, ¿ya? Vale. Este no ha estado mal, ¿eh? Una vez más, ataúdes con el mejor medio de transporte. Vale, ¿hay que pillarlo? Sí, ve tú. Hostia. ¿Me subo a este? Ah, vale. Sí. Bien, bien, bien. Ahora no me pudro, ¿no? ¿No? Aquí. Venga, fantástico. Vaya zonita, tío. Vaya zonita, tío. A ver. Ah, mira. Pero ya aquí. Ah, vale. Esto no es una zona jodida. Hola. Aquí habíamos estado, ¿no? No, esta es una zona. No, no, no. Esta zona, no. ¿Ves esa luz amarilla? Ahí estamos. Ah, vale. Estamos cerca, ¿no? Al menos. Sí, sí. Es aquí, ya. Vale. ¿Habrá alguna gracia? Dime que sí. Hola. Creo que es de los bosses que no tienen gracia. Pues si no tiene gracia, me cago, ¿eh? A ver. No, no. No tiene. Ay, Dios. Pero vamos a pasar de todos los enemigos. No, el problema es que, claro, yo ya he gastado unos cuantos viales, ¿eh? Ya, yo también. Madre mía. ¿Qué hay enemigos, dices? Las mantras. Ah, bueno, cuando nos mate, quieres decir. Sí. Ya das por hecho que nos va a matar, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia, bien. No me digan eso, tío. Este es tocho, este es tocho. ¡No sé quién es! Vale, me ha dado a mí. Pobre. Bien, lo siento. Acabo de entrar. ¿Hay que ir a por él? Sí, sí, sí. Hay que ir a por él. Está mirando. Joder, madre. Sí. Te ataca con la cola. ¿Pero qué hago yo aquí? ¿Has muerto? ¿Pero qué hago? Subo al boss de antes. No lo había subido. Ahora ya lo he subido. Mira, como le hagas un sangrado, tío. Sangrado más. ¿Eso qué hace? No se lo agarre. Vale, eso te mata de un golpe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esos meteoritos, parece. Tengo una mala noticia para ti, ¿eh, Damás? ¿Qué? Si te lo vas, tenemos que venir. Porque tendré que venir a buscar mis almas. La ruma, pero... Bueno. Me sabe mal, pero... Te lo vas a pasar, tío. No te creo, loco. No te creo si lo tenía. Pasa nada. Oh, tío. Bien, bien. Qué lástima, tío. Qué lástima, qué lástima. Venga. Ala. Tío, tío. Oh, no. Nah, 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 nah. Oh, no. No, me ha cogido, tío. Suerte que tenía la burbuja, eh. Otra vez. Pues yo no. Pues yo no, dice. ¡Venga, va! ¡No! ¡Sal! A ver. Cuidado. Cuidado. ¡Merturitos! Vale. ¡No! No, tío, no puedo curarme Otra vez Vale 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 Me va a hacer el agarre No, no, no Buah, ¿has podido bien esquivarlo? Muy bien Así está Uno más Dale Dale Donde sea No, no puedo Dale, dale Bien Buah Buah Una locura de vos De esos que a mí no Es que esto de a mí no me van mucho No, a mí no me gustan No me parecen justo estos buses a mí Pero bueno Teníamos que hacerlo Sumamos 42 Y podemos usar su alma Yo creo Voy a mirar que hay ahí Creo que no se puede pasar Vale Vámonos Subir de nivel Un poco más de aguante Quizá Vale No, aguante No, aguante No, no subas Fuerza Yo subiría Vitalidad 40 Y luego iría a la fuerza Vale Ok, Mackay Venga, pues vámonos ¿Dónde va? La que está arriba del todo Del todo ¿Esta? Sí Venga, vámonos Bien, Mieru Esta es ya la última zona subtexana Venga Y aquí Oh Por fin, torrenteta Yo digo torrenteta Porque es como valenciano ¿Sabes? Es una más valenciana Ah, mira Un jefe Bueno Vamos Vamos No cuenta como jefe ¿Cómo que no? Ahora lo que yo diga ya No tiene masa de vida Venga, hombre Aquí es fuerte Aquí es fuerte Ahora esto es fuerte Creo que es fuerte Esto es fuerte Y esto es fuerte Dale, bien Ahí, le doy Bien A ver quién es fuerte Aquí, me cago en mi vida Bastón de avatar Este no cuenta como jefe Lástima A ver Déjame mirar ¿Te buscas el bastón de avatar? ¿O sí cuenta como jefe? Ah, sí Sí, sí cuenta como jefe A ver Sí, sí que cuenta Toma ya Pues venga Cuarenta y tres Eh, espero que Vale Seguimos Vale Venga Te sigo Ah, mira Hay hormigas aquí Anda ¿También? ¿Eran fuertes? ¿Están fuertes? No Hombre No está mal Son más fuertes que las otras Pero tampoco Nada Aquí no ves No Al otro lado Vas por ahí, ¿no? Por ahí están las ramas ¿Verdad? Sí, sí Aquí A ver si en este tronco hay algo Piedra de forja 6 Oh Pero del normal, ¿no? Pues vamos ¿Dónde estás? Ah, vale Sí Voy a morir Sí, pero yo necesito eso O sea, lo sé ¿Esa es ahí? Sí Vale Venga, vámonos Vale Hay que caer aquí Bueno, esperamos a mirar A ese tronco, creo Ah, mira Aquí abajo Justo abajo Donde hay una hormigas El problema es no caerse ahora No te tires ¿No? ¿Ha muerto? No Sí Sí, sí Ha muerto O sea, no es allí O sea, sí Pero no te tires Vale, vale Hay que ir por otro, Carlos Hay que buscar otro Eh O sea, sé dónde Vale, ya sé dónde es, creo Espérame Vale, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo bien Ya lo veo Ya veo el camino Sí, pero espérame Sí Veo cuál es Está aquí Por aquí No, no Sígueme Sígueme bien Sígueme, por favor Confía en mí Yo confío Por esto Es por esto Sígueme, por aquí Vale, y ahora aquí Hay que tener cuidado ¿Vale? Estamos Bien Aquí a la izquierda Hay una chama con un objeto A ver Para no caerse ¿Dónde? Por aquí Aquí Es una dorada Cinco Bien Madre mía Vale, por ahí parece que hay un camino ¿Por dónde? Por delante A ver Déjame mirar aquí ¿Qué hay? Si hay un camino aquí Ah, pues no Pensaba que había un camino o algo Antes de seguir por el camino principal He visto una cueva Voy a mirarlo Vale La verdad Qué sufrimiento Vale, esa cueva de ahí ¿Ahí delante? Sí, no sé si se puede llevar Pero la he visto Vamos a mirar Sí, yo creo que sí que se puede En este ramo hay otro Por este tronquito A ver si podemos subir a esta Por debajo Por debajo Hay que ir Debajo Por el otro lado No subo Es piedra de forja 4 Vale ¿De dónde estás? Estoy buscando Pero esto Uy, uy, uy A ver, a ver Zona más No, no, espera Espera, ven Pero tenemos la cueva Eso, ¿no? ¿Por dónde se va la cueva? Por aquí Ah, vale ¿Cómo se subirá ahí arriba luego? No sé, parece que podamos subir Pues no se puede Pues no se puede Pero Yo seguiría mirando Porque Si, algún sitio Ha de ser Para entrar ahí ¿No? Mira Esta es rama grande Voy a estar por donde están Estar por donde están estos insectos Por si no Porque Porque estar ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Algo ocultan Ah, amigo Por ahí, ¿no? Amigo, por ahí No sé yo Voy a mirar Yo aún Estoy sorprendido De lo mucho Que estoy durando aquí Los puedo atraer si quieres Aquí Espera, espera Que hay un objeto aquí Vale Nada Los puedo atraer si quieres O Vale Es ahí la entrada A la cueva Por ahí Sí Creo que sí ¿Quieres que lo probemos? Sí, sí, sí Venga va No vendrán a por los ojos No Me caigo Vale, va Bien Fuera Vale Míralo Es aquí Es aquí, bien Sí, sí No, no Por aquí, no Por aquí, no Sí, sí Que no, que no Ah, no Una por aquí Que no, que no Vale, vale, vale Es aquí abajo, ¿no? Sí, sí Vale, vale, vale Vale, vale Y hay que subir Por la raíz grande Por esa grandota Sí Y de la grande A la pequeña Es aquí Es donde hemos estado Hemos dado una vuelta Pero no pasa nada No, pero lo que Vale Y a esa raíz grande Que hemos de llegar ahora, ¿no? A esta de aquí Vale ¿Sí? Sí Bien Bien Bien, bien Bien, Bieru Bien, Bieru Qué bonito es explorar Sí o no, amigo Sí Hola ¿Qué hay aquí? Venga, vamos Matanza de Texas Es un nudo A ver A salir Siento y la madre De aquí Lo sabes, ¿eh? Lo sé No 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 ¿Me muero? ¿Me ha matado? Vale, vale Sobrevivido Sobrevivido Vale Con cuidado Te ayudo Bien ¿Has visto esa runa que te han dado? No me he fijado La verdad es que no me he fijado Una de Numen Eso da 12.500 Ole Nuestros huevazos Ahí Perfecto Viva la exploración Va No sé por qué me sabe tu nombre por ahí Pero bueno Hostia Buah A ver, disparale Espérate Tengo Espérate Vamos a aprovechar, ¿no? Bien Que tengo esto ¿El qué? No tienes mana Vamos a aprovecharla A ver ¿Qué provocamos? ¿Te parece? Vale ¿Este? ¿El aliento podrido? ¿El aliento podrido? No, no No sé yo No, juego, ¿no? Esta sí Ya me apunto Cada una da 12.500 almas Venga Mata a las grandes primero Sí Cuidado Vale, vale Dispáralas con el arco mejor Vale Bien A las grandes y luego bajamos 12.500 Hostia, ¿espera que anda con flechas? Está bien Hostia, no tengo, tío Bueno A ver Esa la es de 16 O estas, ¿no? No, esas no sirven No, son grandes ¿Tengo estas? Sí Uf, no le hacen nada Ah, le hacen menos daño A ver Ya no hay más Sigue viva, eh Sigue viva la grande No jodas Anda Vale Yo saltaría y mataría a las pequeñas Voy, eh Vale, vámonos Va Hola No ¿Qué es esto? Oh, me han enganchado Te ayudo, te ayudo Nada, nada, hombre ¿Cómo voy a hacer? Bueno, pero no me voy a No voy a descansar, ¿eh? No, ¿sabes llegar? Creo que sí Vale, quedan más Pero no atacan aún Voy a coger mis ¿Dónde me han dado? Aquí Vale, pues Están ahí Vale, ¿quieres que ya me doy una nuna mejor o qué? Sí Bueno, como quieres Porque no paro a hacer el parguela ¿Me parece? Sí A ver Venga, qué bien Les gusta atacar juntitas, ¿no? Es que se coman en esta zona Vale, es que yo no me fío de que solo haya estas dos, ¿eh? Solo hay esas dos Seguro, ¿eh? En el techo no hay nada más Vale No queda nada por aquí Que... No Vale Aquí hay un objeto Hemos pillado un montón de runas aquí, ¿eh? Bien Y era que estaba arriba Claro, es otro Que tienen el brillo naranja Sí Eso es que es bueno Venga Estrellas de elden Eso... A ver Mira si lo puedes usar Creo que eso es bueno No puedes, ¿eh? Sin cuenta de fe Nada, no Imposible, ¿no? Bien ¿Pide? No ¿Qué? Sin cuenta de fe pide, ¿no? Sí Vale Pues ahora ya Y abajo, ¿no? Yo iría andando a este tronco Si este lo sube solo Ah, vale Vale Nos hemos cruzado, ¿no? Bien Las hormigas Yo pasaría Sí, vámonos rápido Vamos a pillar Yo pillaré los objetos Vale, vale Seguimos Mira Errúnicas Vale ¿Por aquí? Sí Aquí toda la izquierda Al fondo habrá una gracia Vale Pues lo dejaremos aquí ¿Te parece? Sí Va, es de este paso A la izquierda Voy Vale Vale Ya la veo Hay que hay un caballero Voy a matar Vámonos No se ha seguido eso, ¿eh? Que no tiene patas Ah, pues que Sigue vivo el caballero Ah, perdona Va, se ha ido Va, se ha ido Ah, no Sigue, sigue Vale, va Bámonos Mira Mira aquí Vamos a aprovechar Que tenemos Subir de nivel Ah, no He os pillado muchas Pero no puedo subir ¿Pieres hacer un jefe? Rápido Ah, claro Venga, va Si está por aquí A otro más hoy Venga, vamos Hostia, cuatro, ¿eh? Hoy nos habíamos ventilado Ah, no era aquí nada No hay jefe No Vale Ah, no, sí que es aquí Sí que es aquí Mira, mira, mira Espera ¿Qué? Ah, ahora son los cementerios Aquí hay un montón de De cosas siempre, tío ¿Eh? Vamos Espero que no nos mate, tío ¿Es allí? No Sí que me Vale Ay, Dios Bájate ¿Es este? Caballero del crisol Uy, ¿es difícil? No No, es el típico Ah, sí, es verdad Bueno No es difícil, pero Quita miedo Hostia, tiene 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 El cabrón, ¿eh? Pero bueno, entre los dos Es ley Cuidado, mierda Bien Está pillando Joder, se está pillando Vale He pillado yo Vale, saca las alas A por ti, creo Nada Me pasó por encima Y otra vez Por ti solo, tío Hala Queda aquí Concedo el honor, amigo Que es que Ha ido a por ti todo el rato, ¿eh? Bueno, bien Habría un tesoro Hala, y uno más 44 Nada mal, vieron Nada mal Y aquí hay algo Ah, no, que es tu marcador Joder Vale Muy bien, ¿no? Así que este era fácil Entre los dos Muy fácil ¿Tiene algo? Escondía el degrasiao Armadura de crisol Oh ¿Es bonita o qué? Sí Tía, es muy bonita, ¿eh? Uf Si te la quieres probar A ver Creo que pesa, pero Ya Pero puedes Vamos a conseguir un anillo Si pesa mucho Bueno, vamos a probarlo ¿Qué tal? ¿Cuál sería? Esta No, más abajo Más abajo La última Uf, qué bonita es A ver, pero ponte la entera No, pero Ah, bueno, sí Tampoco me gusta Pero no me la pondré Ah, no, sí No No me convence Pues vamos a la mesa redonda Venga, pues va Va Ala Bueno Ha sido un día Hemos empezado Llevamos mal, ¿eh? Hemos empezado mal, ¿eh? Yo estaba como Bueno, esto que es, ¿no? Pero Pero la verdad es que al final Ha salido bastante todo A pedir de Milhouse, ¿eh? Cuatro bosses derrotados Ahora sí que ya Hemos ventilado La zona esa, ¿no? El jefe principal de esa zona Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué nos quedará? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es nuestro siguiente camino Para el próximo vídeo? Hay que acabar Esta zona subterránea Vale Y luego ya, sí Iremos A la meseta Oh, por fin Volvemos a la meseta ¿Me lo prometes? Sí Me gusta A ver, que también me gusta Esta zona, ¿eh? Pero Pero La meseta es la meseta, amigos Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Con mi compañero Vieru En más aventuras Por las tierras intermedias Adiós Adiós, Vieru Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!